Bueno Oh, ahí viene Ok Si cualquiera Vamos Oh, ya empezamos a trollear Si tengo que bañar algo Baño a Lux Me molesta mucho Y por experiencia propia les digo que la mejor manera de Ganar esto Es así Así está bien No, amigo Ya subo, no No sé contra qué me toca No entiendo Bueno, me toca contra algo nunca antes visto Grave Stop Está bien, pero está mal Ay, 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 ay Este es el Lee Sin Que tocó en la anterior Que me retroleo, loco O sea, fedió a más no poder Muchas cosas lindas no tengo para decirle Así que le voy a romper bien el culo ¿Con qué empiezo? Eh, de una Porque estoy re confiado Bueno Vamos a empezar esta partida Súper divertida Con muchos gemidos Y cosas lindas Que la gente me pide ¿Viste? Bueno El primer paso Para gemir bien rico Es Imaginar que viene tu tío A las 3 y 33 de la mañana Y te zamarría contra la puerta ¿No? Contra el marco de la puerta El borde de la puerta Y te rompe la mitad del cráneo ¿No? O sea Te fisura toda la cabeza Bueno Y ahí empieza Bueno Después El segundo paso es No sé Porque bueno No te vas a acordar el segundo paso Porque básicamente Te va a romper la cabeza Después te va a romper el culo Y te va a romper una amnesia anal Así que solo es un paso No se preocupen por nada más Oh New meta amigo El new meta men Hola capo Loco Pesadito eh Pesadísimo Ya tengo mi nuevo counter Pedazo de basura Te voy a ganar igual Por algo estás en este elo Amigo Para que te parta el culo Por cierto Habrá gente que me va a preguntar ¿Esto sirve? No, no sirve Les aviso por las dudas Esto es un troll La mejor build siempre es la misma La que uso siempre para ganar No, listo Para atrás, para atrás, para atrás Bueno Todavía no entiendo muy bien Cómo juega este tipo Pero juega muy agresivo Se está armando full daño Obviamente Parece que alguien no es muy bueno esquivando Alguien es muy agresivo Pero alguien no sabe esquivar Parece que alguien se está debilitando En el mid game Porque si En early me pueden basurear Todo lo que quieran Pero en late Agárrense muchachitos Me cago en todo Y ahora le va bien al team enemigo ¿No? Claro que si chiquits Bueno, la pregunta es ¿Cuándo van a dejar de fedear? Oh boy En la partida anterior El jungla La manqueó Era el mismo Lee Sin Y ahora la carrea En serio Bueno Oh, ahí viene Ok Si cualquiera Vamos Vamos What the fuck mean What the fuck mean Ah bueno No sé si arriesgarme Y comprarme El sello De la oscuridad Mejorado Es muy temprano ¿Qué hago? Bueno Me la banco Un poco más Y dale Y dale Y dale Y si Menos mal que no me compré El El bicho este Y va a ser un Desperticio de oro Creo que la única manera De ganar esto Es sacrificar mi KDA Mi farm Sacrificar todo Y ayudar al team Como siempre Siempre Termina pasando lo mismo Nunca puedo ir bien Nunca puedo Stackear Nunca puedo hacer nada Buah Voy para allá Cuando no Tengo que ayudar Siempre yo Voy para allá Voy para allá Vamos Vamos para atrás Vamos 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 No tengo nada de maná Este Graves al final se hacía el bueno Se terminó comiendo una verga de 40 centímetros Vamos a ir fideando el eco Total es gratis Es re gratis Ah boludito ¿Qué te pensás? Ni en pedo No lo dejo respirar a ese tipo O sea es que ganamos gracias a mi A que no me estoy rindiendo Esta partida ya la consideran perdida ellos ¿Cómo? No sé No tengo la menor idea No sé por qué consideran algo así perdido ¿Por qué se rinden tan rápido? ¿Por qué tenemos esa cultura de...? Dale capo Dale loco Se nota que no saben infligir daño Es al pedo Es al pedo confiar Es al pedo confiar en el team Ahora mismo Chau Dale Mío Por supuesto que sí Era mío desde el principio Baby Eres mío 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 500 de AP 500 de AP Je Yo ni en pedo a 1000 de AP Así Imposible stackear Tengo que sacrificar mi cadea Para hacer algo bueno Que onda Que onda Easy peasy Easy peasy Y se rendían De nuevo el Nico imponiendo respeto Tres honores papú Mira esto Hoy así Nico 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 Nico, 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 Nico.